Bueno, bueno, aquí estamos, canal PWN Game Reviews Soul Calibur V Aquí mi personaje Rasek Contra esta, tía No me toques No me toques Bueno, bueno, esa ha sido buena Iba a hacer el... Bueno, no me ha salido aún ni un perfecto No sé cómo estoy hoy de mal Va, a ver si me sale uno que sea También hay que reconocer que la tía es una B2 Ole, ole Bueno, bueno, bien Bueno, aquí otra batalla ganada Canal PWN Game Reviews Like y suscribiros